Bien, último bloque, señor Garros, adelante. Bien, cuando planteábamos el informe, planteábamos de qué manera y cuál es la relación que tiene la Universidad Nacional de Entre Ríos con el Gobierno Nacional en la última década. La verdad que la universidad ha tenido un papel muy activo en cuanto al Gobierno Nacional y ha cerrado muchos convenios, sobre todo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, amparados en una ley que les ayuda y les creó un canal que les ayuda a crear la Unidad de Vinculación Tecnológica, que es un área de la universidad, por donde canalizan todos los programas nacionales y así el Gobierno Nacional, durante la última década, destinó cifras millonarias para implementar programas que poco tienen que ver con la asignatura de la universidad, pero que la universidad le presta recursos y presta el servicio a una especie de empleado y facilita, a su vez, para la compra, entre otras cosas, de vehículo, o también para programas que fueron muy polémicos, sobre todo por esa fuerte inserción que tuvo el kirchnerismo durante sus gobiernos en la juventud. Vamos a ver unas placas donde vamos viendo paso a paso, porque acá quiero que abramos la mesa y planteemos las diferentes opciones. A partir de la ley 23.877, ahí la UNER, crea esta unidad de vinculación tecnológica que es muy polémica y que tiene mucho debate interno, quizás no dentro del rectorado que hoy está al mando de la universidad, pero sí durante todo el círculo de docentes y también de alumnos y también de exalumnos, esta unidad de vinculación tecnológica que tiene solamente 5 empleados en la UNER, que en su mayoría son contadores, fue el nexo y el que creó la relación de dependencia con el Gobierno Nacional y fue una de las claves durante el kirchnerismo, durante 2010, 2011, 2012, para canalizar diferentes programas. Y acá quiero que veamos, estos son algunos de los programas que la UNER desarrolló en conjunto con el Gobierno Nacional. El programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo, por ejemplo, el programa de desarrollo de planes de salud mental de adicciones de la Secretaría de Salud, la implementación del desarrollo argentino de Sonríe, el programa de tenencia y sanidad responsable de perros y gatos. Muchos se están preguntando qué tiene que ver esto con la facultad. Bueno, el programa de equidad y sanitaria territorial con los centros comunitarios de integración móviles, el proyecto Cultura en Salud, la asistencia técnica en materia de salud ocular y la prevención de la ceguera. Este era un programa que, por ejemplo, entregaba anteojos en los diferentes barrios. El proyecto Salud y Deporte en la región centro, adicciones territoriales del Ministerio con base en Centro Auriculador de Políticas Sanitarias de la región centro. ¿Estos son algunos? Eso no lo tiene que hacer el Estado y no lo tiene que descentralizar a partir de los municipios, de las comunidades. El Estado lo descentraliza a partir de esta unidad de vinculación tecnológica. ¿Qué hace? Le deriva los fondos a la universidad. Y, por ejemplo, ahí lo vemos. En el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, la UNER ponía los capacitadores para jóvenes, capacitaciones laborales de entre 18 y 24 años, pero a su vez la UNER también compraba los materiales de librería, también se encargaba del servicio de viandas que se le daba a cada chico. Todo eso lo facturaba la UNER al gobierno nacional, le rendía cuentas al gobierno nacional, el gobierno nacional le bajaba las pautas y le decía vos tenés que facturar esto, esto, esto y esto. Bueno, ¿no sucedía lo mismo en el kirchnerismo cuando...? Esto es exactamente lo mismo. Esto comenzó durante 2011, 2012, 2013. No podemos acceder a números, a números precisos de cuánto se destinaba a estos programas. Perdón, pero a ver, a ver, no podíamos acceder a números. O sea, ayer cuando vos estuviste reunido con la gente de la UNER, no te dieron ningún número. Bueno, los presupuestos están cargados, en teoría, todos. La verdad que el área, el ítem transparencia de la página de la UNER es de los mejores que hay, porque pudimos recabar muchísimos datos de ahí. No tenían exacto el presupuesto, más o menos en 2011 era de 15 millones de pesos que bajaba el gobierno nacional en programas y que la UNER los rendía. La rendición siempre estuvieron bien. 15 millones anuales para un presupuesto de la UNER que hoy tiene 1.500 millones de pesos. La verdad que es mínimo. Pero, ¿qué pasa? Esos programas, por ejemplo, el Jóvenes con Más y Mejor Trabajos, donde se desarrollaba... Acá me anoté algunos lugares donde se desarrolló. General Campos, Gualibaychú, San Salvador, Chajarí, todo esto bajo la coordinación del UNER. Concordia, Feliciano, Paranacito, Colón, Villa Elisa, Galarza, San José, Paraná, Concepción del Uruguay y Feliciano. En todas estas localidades, la facultad se encargó de encontrar a alguien que haga las viandas, que los capacitadores tengan el monotributo, que le facturen a la universidad. En base a todo eso, la universidad hacía un paquete y le rendía a la nación. El debate que se da interno es si la universidad está para este tipo de cosas, porque yo vuelvo a repetir, algunos de los programas, no solo de jóvenes con más y mejor trabajo, sino el desarrollo del plan de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud, o el plan de tenencia responsable y sanidad de perros y gatos, donde llevaban alimento para animales en los diferentes barrios. Y hay una placa más, donde el plan de salud mental, que acá es donde le generó o donde se conoció mayormente la articulación que tenía la UNER con el gobierno nacional. Estamos hablando en 2014. La UNER colaboró en este plan de la dirección de salud mental y el gobierno bajó los fondos para que se compren siete vehículos para siete pasajeros que iban a recorrer la provincia. Hizo la licitación, se compraron en dos tandas, en dos proveedores diferentes, se pagaron algo así como 200, en unos tres se pagaron 196 mil pesos y los otros cuatro, 206 mil, fueron proveedores diferentes y esos vehículos fueron utilizados por el Ministerio de Salud de la Nación, más allá de que figuraban y las tarjetas verdes estaban a nombre del UNER. Cuando se vence el convenio, los vehículos volvieron a Nación, se fueron a Nación, no quedaron en el patrimonio del UNER. ¿Por qué la UNER los compra? Uno puede interpretar que es una colectora... O sea, de siete vehículos, cinco quedaron a nombre del Ministerio de Salud y dos a nombre de la UNER. No, hay dos de las que se deben haber dado de baja antes porque los dos que quedaron a nombre de la UNER son un vehículo particular que es un Ventos y el otro es una Partner que se había comprado para otro programa. Por esos vehículos, por esas Chevrolet Spin, que eran de siete asientos, ¿qué pasó? Un día empezaron a recibir en la universidad multas, multas de tránsito de las diferentes localidades porque recorrían no solo la provincia, recorrían la región porque era un programa de salud mental del Ministerio de Salud de la Nación. Que la universidad, uno piensa que hacía una especie de colectora donde se le destinaba a ese dinero y obviamente las formalidades de la universidad son mucho más simples para la compra de estos vehículos que para el Estado Nacional. ¿Por qué no hablan los funcionarios universitarios? No, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué no hablan? A partir de ese plan que compró se generó una denuncia penal. ¿Por qué? Porque un ex empleado, que se llama Luis Fernández, presentó una denuncia preguntándose por qué llegaban multas a la universidad por qué esos vehículos que eran de la universidad no estaban siendo utilizados por gente de la universidad y mete una denuncia en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay por malversación de caudales públicos. Esa denuncia la toma la fiscal Esquivo, empieza a investigar, ordenan el allanamiento de la Universidad Nacional. Esto se dio ya en 2016, te digo la fecha exacta. El 25 de febrero fue la denuncia. Del 2016. El 29 ya se notificó a las diferentes partes y tres días después, ya en marzo, se realiza, responden y empiezan a realizar allanamientos. Realizan allanamientos en la sede del UNER, esto también me lo contaban los propios integrantes del rectorado. Allanan y se llevan CPU 15 cajas, 15 cajas con documentación de los programas, exclusivamente de los programas. Cuando llegan a la justicia, esas 15 cajas cerradas, la fiscal envió una nota a la justicia federal, al juez Pablo Ceró, y le dice que esas 15 cajas no debían ser ni siquiera revisadas, porque rápidamente la universidad explicó de qué se trataba. Eran programas de nación que venían con fondos determinados para comprar esos vehículos específicamente, y entregas sobres cerrados con toda la documentación de cada uno de los vehículos, tarjeta verde, la forma en que se compró, los modos. De esa manera, y tenemos la imagen de cómo se cerró la causa, la fiscal Esquivo le recomienda al juez Pablo Ceró que desestime la denuncia, y esta causa tiene 137 fojas, que desestime la denuncia porque habían presentado la documentación precisa de esos vehículos. La documentación era que las tarjetas verdes estaban a nombre de la facultad, pero que eran parte de un convenio que era de nación. Fondos nacionales, pero la tarjeta verde estaba en la facultad y la manejaban funcionarios nacionales. Automáticamente, la facultad, la universidad, perdón, le hace una contradenuncia por falsa denuncia a Luis Fernández. Esa denuncia no prosperó, porque a su vez la justicia sí consideró que Fernández tenía razón, digamos, tenía argumentos para hacer la denuncia. El debate que se da internamente dentro del UNER es si la UNER está para fortalecer los conocimientos de los alumnos para generar mayores conocimientos. A ver, las universidades tienen un área... Tienen un rol social. No, pero tiene un área que se llama el área de extensión universitaria, así se llamaba antes, no sé si se llama ahora, que es el modo en el que la universidad presta servicio. De todas maneras, de lo que estás hablando vos es casi de una especie de tercerización. Una especie de ministerio de salud. Un ministerio paralelo. Un ministerio paralelo. Es lo mismo que pasó con la Universidad de San Martín, que recibía fondos del Ministerio de Planificación. Bueno, yo hablé con Luciano hoy a la tarde porque me preguntó por la Universidad Litoral. La Universidad Litoral, la única objeción, entre comillas, que hubo, tuvo que ver con los recursos que recibió para lo que fue el desarrollo de su canal de televisión, de su, digamos, de lo que generó la ley de medios y que estaba vinculado a ese tipo de fondos y creo que hubo un aporte para una ficción de un libro de Rogelio Lanís. Pero nada más, digamos, esto que él te está contando... Bueno, la UNER tiene su radio y tiene su canal de televisión. Bueno, ahí es donde quiero llegar. Por ejemplo, el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo o este de Salud Mental donde se compraban los vehículos, el programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo o el de Argentina Sonríe, sobre todo el de Jóvenes, fue donde el kirchnerismo hizo mayor acercamiento con la juventud y donde formó los mayores militantes. Les guste o no les guste, era un programa que hacía cursos de introducción al trabajo, que tenían un fuerte contenido político dentro de sus libros que le entregaban a los alumnos. Ahora, ¿qué tenía que ver la Universidad Nacional de Entre Ríos comprando vehículos, comprando las viandas, comprando la librería para estos alumnos? Hoy en día, desde el 2016, los cursos se han acabado, han sido muy pocos los convenios que han logrado con Cambiemos. Han sido muy pocos los convenios nacionales. Es bastante poco lo que le da Cambiemos a las universidades también. Pero, yo vuelvo a decir, acá nombramos 10 de los convenios, la mayoría con el Ministerio de Salud, pero son decenas de convenios, algunos absurdos, como por ejemplo el de los perros y gatos que tenía que ver la Universidad entregando el alimento para perros y gatos. Bueno, nos metemos en la parte final del picadito. A ver la foto, Sofía. Este señor se llama Hugo Riguelato, era el director de obras sanitarias de la provincia, lo denunciamos en análisis allá por el 2016, fin del 2016, y eso derivó en una, lo denunciamos periodísticamente en análisis, y eso derivó en una causa que se sumó a otra también que le había iniciado una organización ambiental. La cuestión es que a fines de abril del 2018, Riguelato fue condenado a tres años de prisión efectiva más inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de peculado de bienes y servicios, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta, además se le expropiaron dos viviendas, una de ellas está destinada al Ministerio de Salud, y 10 mil dólares. Fue todo tras un juicio abreviado. Pero fíjese lo que, o sea, remarco esto, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, llámese funcionario, empleado, contrato, lo que sea. Fíjese la imagen siguiente, Riguelato, Héctor Hugo, o sea, el señor sigue cobrando un sueldo, creo que de 30, 30 lucas, digamos. 130 mil 200, no, 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 esas son las descuentas. Fíjate si en el otro no aparece abajo, creo, pero la pregunta es, ahí está. 27 mil 532 con 23. O sea, a las expensas. Pese a la decisión de la justicia, Riguelato sigue cobrando del Ministerio de Planeamiento, allá dice Río, de Planeamiento, yo quiero un empleo yo quiero un empleo acá en este río, porque no te dan de baja nunca. Pero claro, la pregunta es, ¿quién es el responsable, digamos, de no haber cortado nunca, de no haber hecho lugar a la decisión judicial de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargo público? Tiene una adicional además. ¿Qué es esto? Yo quiero un cargo acá. ¿Qué es esto? Porque podés hacer cualquier cosa. Yo no puedo creer realmente, digamos, que esto haya pasado, que esté pasando, porque este recibo es de ahora, creo que es de agosto. Agosto, sí, agosto es. Bueno, así que Regalato estaba preso y seguía cobrando. Sigue siendo el peor estatal. ¿Preso y me decís que está condenado e inhabilitado? Claro, sigue cobrando, sigue cobrando su sueldo, o sea, ya cumplió la pena o está terminando de cumplir y sigue cobrando. Muy bien. De preso a preso, ¿vamos a la otra perlita? Bien, ajá. Vamos a ver ahí en imágenes. Rápido, Garrón, sí, cortita, porque esto es una perlita nada más. Él es, se acuerdan, Rubén Alejandro Rodríguez de Armas, alias El Oreja, que protagonizó su escape cinematográfico de la cárcel de Gualeguaychú. Empezaron a declarar ayer y hoy los guardiacárceles que estaban, que hicieron vista gorda para el cruce. ¿Qué se detectó de una de las declaraciones que la llave de las puertas las tenía uno de los presos? Bueno, una copia no se le diga a nadie. Hoy lo estaban declarando. Un régimen blando. Bueno, su último con... Ah, ¿entra la mía? Sí, la mostramos, pobre yo. Sí, quiero pedir disculpas. Así cuando hice el informe dije, yo no tengo voluntad porque no tengo ningún problema con él, no lo conozco, Eduardo Burgos. Este responsable de la casa de las mascotas, pero le suspendieron el concurso. No. Concurso que había montado especialmente para él. Ahí lo ve Eduardo Burgos, parte del equipo de José Corral. El auténtico va a la cucha. El responsable de la casa de las mascotas aspiraba a un cargo categoría 19, aspira a un cargo categoría 19, categoría 19, muchachos, alta, para ser responsable del departamento de perritos de la Municipal de Santa Fe. Bueno, aparentemente suspendido hasta nuevo aviso de concurso, objetado obviamente por municipales que ven obturada su carrera a partir de este tipo de aterrizajes de paracaidistas. Bien. Gracias a todos, gracias a Sofía que tuvo que reemplazar a la Juli Miconi. Un beso a Sofía. Y a tu, muy bien. Muy bien. Igual todo el equipo del programa. Nos reencontramos el miércoles que viene, hora 21.30. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!